Con ustedes, lo que pasaba esta mañana en el departamento de Guaymallén, un gesto para copiar y también para aplaudir. Los chicos salen y recorren las inmediaciones del colegio, los más grandes más lejos y los más chiquitos más cerquita, y van visitando a los vecinos, quienes ya nos esperan, los saludan por el Día de la Tradición, a veces comparten algunas palabras. Nos ha pasado otros años que hay personas en el barrio que salen con una guitarra y nos acompañan. La idea es celebrar este día porque este es nuestro Día de la Tradición y como argentinos tenemos que hacerle honor a nuestra patria y qué mejor que nuestros niños desde muy chiquitos lo vivan de esta manera. Llegan ya ataviados, están esperando este día, lo esperan con muchas ansias, no solamente los niños sino sus familias. Llegan las madres con la sopa y pillas que habían preparado hechas muchas por las abuelas. La verdad que es un día de fiesta, orgullosos de ser argentinos, y orgullosos de transmitirle a nuestros pequeñitos desde muy chicos que tenemos que defender a nuestra patria y que tenemos que mostrar todo lo bueno y todo lo lindo que nos dio nuestro país. Me gusta mucho porque es lo que nos representa como argentinos, entonces todos los años en estos días siempre salimos a repartir y bueno, la pasamos bien en realidad, es un festejo muy bonito. Yo disfruto este día porque siento como que estoy reviviendo un día muy importante para la nación. Que lo traten de festejar porque se pueden divertir mucho. Y también es divertido ir a repartir cosas. Muy bonito esto que hicieron los chicos del Colegio Argentino, ahí por Dorrego, en Guaymallén. Felicidades.